Paparapapapapapapapapapap De Spanish, aprender español Hola amigos estoy de viaje en una nueva ciudad y no sé dónde está nada así que vamos aprender a pedir direcciones y a dar direcciones en español Esto os ayudará cuando vengáis de turismo a España Vamos a preguntar Para preguntar direcciones se usan los verbos estar, ir o llegar ¿Dónde está la plaza? ¿Cómo puedo ir a la plaza? ¿Cómo se va a la plaza? ¿Cómo llegar a la plaza? Acordaos de ser educados y decir perdone o por favor ¿Perdone, me puede indicar dónde está la plaza? Por favor, ¿me puede decir cómo llegar a la plaza? Para llegar a la plaza sigue recto ¿Y sabe dónde está la estación? La estación de autobuses está a la derecha y la del tren a mano izquierda ¡Genial! ¡Muchísimas gracias! De nada Como veis, es sencillo Recto Y se puede decir Todo recto ¿Está calle recta? Continúa recto por aquí A la derecha A la derecha Está a la derecha Gira a la derecha A mano derecha Si hay varias calles Toma la primera calle a la derecha O la segunda calle a la derecha Y lo mismo a la izquierda Está a la izquierda Gira a la izquierda A mano izquierda Cruzar Cruzar Es para cambiar de un lado a otro Cruzar esta calle Cruzar esta calle Cruzar el parque También se pueden combinar Todo recto hasta el final de la calle Y luego gira a la izquierda Toma la primera calle a la derecha Cruza el parque Y luego la segunda a la izquierda También pueden indicar La calle paralela La calle mayor Es la calle paralela a esta O la calle perpendicular La calle de la reina Es una perpendicular Pues eso es todo Es fácil pedir indicaciones en español Y entenderlas Para que no os perdáis Un saludo amigos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!